Muy buen provecho Recording in progress Y bueno, nada, sí, no, bajo ningún concepto Le robaría ropa a los pacientes Por más bonita que esté Y el reloj tampoco En fin En fin Vamos a dar aminoácidos y proteínas Y estamos grabándolo Porque este es de los temas que Bueno, no importa, ¿para qué quiero yo el video? Me acabo de mandar un fail Que lo tuve que decidir porque son muy cómicos Fue de los pocos temas que no me quedó Grabado, sacamos una proteína hermosa Te voy a llevar medio de los pedos Porque la verdad estoy recansado Y porque vos ya esto ya lo sabés Akane, yo estoy seguro que vos lo sabés Y sí, gente, se llama Akane Como Akane Tendo Y es un nombre de verdad, yo pensé que era De otaku fanática Pero no, los otakus fanáticos son sus hermanos Pero amamos Vos, yo amo tu nombre, Akane Gracias Está de más Está bueno, sí, está bueno Aparte es re original Acá al menos, en Japón no No, claro Pero acá sí Es como ponerle Lucía a una japonesa ¿Entendés? O que le pongamos en Natalia A una japonesa Porque somos fanáticos de Natalia Oreiro Como que Claro, si fue Natalia Qué raro tu nombre Claro, tal cual Bueno, en fin Primero vamos a definir a las proteínas como biomoléculas Y definir qué son las biomoléculas Las biomoléculas son las moléculas de los sistemas biológicos Y están compuestas particularmente Principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno No tan seguido, pero sí Nitrógeno, tampoco tan seguido Justo en el caso de las proteínas sí Y azufre y fósforo Que esos son menos frecuentes Pero sí Esos son los seis componentes principales De los que son las biomoléculas El elemento principal es el carbono Se dice que tiene una cadena carbonada Y la estructura de la molécula Está dada por el esqueleto carbonado Y los grupos funcionales que presenten Que los grupos funcionales Son los que le van a dar la actividad biológica Tenemos que las biomoléculas Pueden ser compuestos alifáticos Que se entiende como esto A aquellos que tienen una cadena lineal Recta o ramificada Mientras que la ramificada es el grupo Metilo Que yo muchas veces Me la confundo Con los alquilo Alcanos, alquenos, alquinos Alquinos Bueno, en fin Y los hilos son las ramificaciones Bueno, igual no importa No sirve por una mierda esta Navidad Pero yo se los enseñé como que se veía re importante En realidad sirve para aprobar los exámenes Y seguir avanzando la carrera Que no es poca cosa Y luego tenemos los compuestos aromáticos Que van a estar formados por anillos bencenos Son estructuras cíclicas Y son derivados del anillo benceno Acá tenemos los distintos grupos funcionales Las biomoléculas De las cuales nosotros vamos Para los biomoléculas Que vamos a estudiar Que son los lúcidos Los lípidos y los aminoácidos Ergo proteínas Son los alcoholes Y las aldeídas acetonas Para los lúcidos El ácido carboxílico Peladito Para los lípidos Y el ácido carboxílico Y el grupo amida Para las No amina Amina o amina Amina El grupo amino Para Me parecía que no tenía doble enlace Y el grupo amino Para las proteínas Entonces las proteínas Los aminoácidos van a tener Este grupo Y este grupo ¿Está? Mucho muy importante Recuerdenlo Entonces acá tenemos La organización De las biomoléculas Lo que sería La célula Donde vemos La doble Fospoicapa lipídica Una proteína integral De membrana Una glucosa Que está pasando Por esta proteína Acá vemos Un almidón Probablemente Porque es un Un glúcido Muy grande Etcétera Es proteolylicanos Que forman parte De la matriz extracelular Básicamente Lo que este esquema Nos quiere decir Es que Los lípidos Los glúcidos Las proteínas Interactúan Entre sí En lo que son Nada Los organismos vivos Acá tenemos Los 20 distintos Tipos de aminoácidos Y cómo los podemos llamar Los podemos llamar Por su nombre completo Los podemos llamar Por la primera letra Que los abrevia O una letra Que los abrevia Por ejemplo La arginina Se abrevia como R Y la primera letra De la arginina No es la R Y si no Los podemos llamar Por las primeras Tres letras De su nombre ¿Está? Y cuando hacemos Tenemos un Poli Ay Un polipéptido Vamos por ejemplo Que sea Gav Glicina Alanina Valina Va a ser Glicil Alanil Valina ¿Está? Porque Los que están Al principio Se les va a cambiar Su terminación Por il Y el último Va a quedar Con su terminación Como estaba No más Entonces Tenemos aminoácidos Esenciales Que son aquellos Que el organismo No puede sintetizar Por lo que debemos Adquirirlos De la dieta Un ejemplo de esto Es la tirosina Que se produce A partir de la Fenilalanina Lo que se hace Es por la Fenilalanina Hidroxilasa Se le agrega El grupo Hidroxilo Acá arriba Y tenemos La tirosina Acá tenemos Cuáles son Los aminoácidos Esenciales Que son los que Tenemos que comer De la dieta Y los no esenciales Que sí podemos Sintetizar Y acá Hace la salvedad De que la Estrichia coli Está la Estrichia coli La gastroenterica La de la flora Gástrica Normal La comensal Puede sintetizar Todos los aminoácidos De nuevo O sea A partir de cero Tenemos algunos Aminoácidos No comunes Que no nos interesan No nos importan Los odiamos No los sé No los quiero saber Y tengo rabia De quien sepa De ellos Arrequemada Y luego La estructura De los aminoácidos Esto sí es importante ¿Está? Este carbono Se va a llamar Carbono alta Y es el carbono Que va a Determinarme La proteína Básicamente Este carbono Es un carbono Asimétrico Es un carbono Quiral Que ahora vamos a ver Lo que significa ¿Está? Porque tiene Cuatro Constituyentes Distintos Por lo que puede tener Isomería óptica Como dije El grupo amino Y el grupo carboxido Son los que Determinan los carbohidratos Los carbohidratos Que idiota Aparte carbohidratos Está mal dicho Yo siempre lo digo Determinamos los aminoácidos ¿Está? Luego tenemos Una valencia Porque el carbono Como vimos Tiene cuatro valencias Libres Eso está En el tema De las valencias Y además Está en el video De nivelación de química Por si queda alguna duda Tiene cuatro valencias Tiene cuatro valencias Su carbono Una valencia Va a estar con el grupo Carboxilo Otra valencia Va a estar con el grupo amino Una valencia Va a estar con el hidrógeno Y la otra valencia Con el resto de la cadena Que va a definir A qué aminoácidos Se corresponde Entonces La mayoría De los aminoácidos En las proteínas En los seres humanos Son de la serie L A diferencia de los lúcidos Que son de la serie D Pero todavía no llegamos a los lúcidos Y ya vamos a llegar Algunos aminoácidos De células bacterianas Pertenecen a De la pared bacteriana Pertenecen a la serie D Por lo tanto Los antibióticos Se desarrollaron Para Que sean específicos Para esas paredes bacterianas Y no ataquen A las células animales O sea Nuestras propias células Nosotros decimos Que los aminoácidos Tienen propiedades Ácido-base ¿Por qué? Porque el grupo amino Es básico Y el grupo carboxilo Es un ácido Por eso es ácido carboxílico Y después el grupo R Que puede ser ácido Básico Neutro Etcétera Eso va a depender De cómo esté conformado Y vamos a ver Que hay cinco Distintas clasificaciones Pero siempre vamos a tener Al menos una base Y un ácido Por lo tanto Son anfóteros ¿Está? Presentan al menos Un ácido Que el ácido es este Y una base ¿Está? Por lo tanto También siempre van a ser Solubles en agua Porque van a tener Una forma guiónica Entonces Los aminoácidos Son anfóteros Importante Presentan al menos Una forma Un ácido Un grupo ácido Que es el carboxilo Y un grupo ácido Que es el amino Y estamos hablando Del carboxilo Y el amino Que están unidos Al carbono alfa Porque pueden haber Grupos carboxilo Y aminos Que no estén unidos Al carbono alfa Eso lo vamos a ver Eso lo vamos a ver Y después Dentro de las propiedades Ácido base De los aminoácidos Tenemos que Estos se ionizan En función del pH Del medio En el que estén Y eso va a depender El estado De ionización De El pk Que tengan El pk Es el pH Al cual Va a predominar Una forma Sobre la otra Entonces Nosotros Por ejemplo Este es el Bueno no me acuerdo El nombre del aminoácido La verdad Sorry Alanina No es alanina Es este que Bueno está Es el más simple Es el de 3 carbono La verdad Ahora no me acuerdo Crucifican men Pero Lo importante acá Es que A pH menores A 2 con 3 Va a predominar La forma Básica Como está En un medio ácido Predomina la forma Ácida Entonces va a tener Carga positiva Luego A pH mayores A 2 con 3 Va a tener Va a predominar La forma Suiterión O va a empezar A formarse El suiterión En realidad Que es Cuando tiene La carga negativa Y la carga positiva Una carga positiva Y una carga negativa Solo una y una Acá solo tiene Una carga positiva Acá tiene una Carga positiva Y una negativa Entonces es Digamos que Si tomamos la totalidad Estas dos cargas Se anulan entre sí Luego Vamos a tener Que Esta sigue Va a seguir En su forma De guión dipolar Hasta que llegamos A pH Mayores de 9.7 Y este va a ser El pk2 En donde Va a empezar A aparecer La forma ácida Que va a estar En un medio Básico Entonces Los aminoácidos Como para entenderlos Yo siempre Lo pienso Como que son Medios porqueados Cuando están En un ácido Se portan Como bases Y cuando están En una base Se portan Como ácidos Entonces Acá está El proceso De ionización Es lo que Estábamos viendo Recién Tenemos que La especie En medio ácido Va a estar Protonada O sea Va a tener Un protón más Va a tener Una carga positiva Y en medio básico Va a tener Una carga negativa Entonces Acá La glicina A ver No, pero esto No era glicina El que estábamos Viendo No, no era Si era glicina Ay, pero que idiota Bueno, no importa O no, no No era glicina Bueno, no sé Que la historia Me juzgue La glicina Tiene un grupo R No hidroelizable Por lo tanto Solamente va a tener Tres formas La forma básica La forma Suiterión Y la forma ácida Acá En la gráfica Cuando vemos Que queda horizontal Y paralelo Al eje De la C Es porque Llegamos al punto Hizoeléctrico Que es El punto Al cual Es el pH Para el cual El aminoácido Va a estar En su 100% En su forma Suiterión Suiterión O forma Ión Dipolar Y esto Se calcula Haciendo El pk1 Más el pk2 Dividido 2 Si tuviéramos Más de Un pk Tenemos que ver Para calcular El punto El pk2 En el pk En el pk En donde El aminoácido Tiene solo Una carga positiva La forma Es Y solo Una carga negativa Ya vamos a ver Ejemplo de eso Entonces Acá vemos eso Cuando tenemos Un aminoácido Con un grupo de Renoy Y o no es sable El punto Hice eléctrico Se calcula así pk1 Más pk2 Dividido 2 Porque es más Más menos Que sería cero Menos Pero los aminoácidos Los podemos clasificar Según el grupo R En condiciones Fisiológicas O sea pH fisiológico A 25 grados Celsius Etcétera Según Primero que nada Entender que Todos son solubles En aguas Porque tienen Los biones De El amino Y el carbóxilo Unidos al carbono Alfa Pero Algunos van a ser Más o menos Solubles En función De su grupo R En condiciones A pH fisiológico Y ahí vamos a tener Alifáticos O sea En cadenas No polares Después vamos a tener Polares sin carga O sea Que Podrían tener Una carga Pero no a pH Fisiológico Entonces Tienen grupos polares Pero que no están Con la carga En el SPH Después Aromáticos O sea que van a tener Los derivados De la nicha De benceno Los cuales Los va a hacer Un poquito más Liposolubles Un poquito menos Hidrosolubles Pero si van a ser Hidrosolubles Porque tienen El amino Y el carboxilo Del grupo 1 Y los ácidos Y básicos Que los ácidos Están negativamente Cargados Y los básicos Positivamente cargados Y estos Hay que saberlos De memoria Los matos Los patos Son los negativos Como el glutamato El spartato Y eso Y las nenas Como la lanina Y la valina Son las positivas Es una chotada Pero es una buena forma De acordarse Entonces Los alifáticos No polares Son los que No tienen carga Y nunca van a tener carga Porque son así Tipo CH Son metilos O cosas así Entonces independientemente Del pH Que se encuentran No son ionizables Entonces vamos a tener Una forma positiva Una forma subidebion Y una forma negativa Y el puntillo eléctrico Lo calculamos así PK1 Más PK2 Dividido 2 Los aminoácidos Polares sin carga Van a tener R Sionizables O sea Este OH A pH 0 No tiene carga Pero si yo le cambio El pH en medio Va a cargarse Lo mismo que acá Lo mismo que acá Lo mismo que acá Son hidrofílicos Tienen afinidad por el agua Y forman enlaces De hidrógenos Con el agua También pueden formar A partir de enlaces De hidrógenos Pueden formar Enlaces Polares O sea Enlaces de iones Y la cisteína Puede formar Un enlace covalente Formando un puente De disulfuro Luego tenemos Los aromáticos Que son no polares Son hidrofóbicos Pero El triptófano Y la tirosina Pueden llegar A formar enlaces De hidrógenos Por el OH Este Y por la amina Esta Igual son hidroselubles Por estas cargas De acá Como siempre Y este grupo Aromático Lo que les permite Es desviar La luz polarizada En el rango De los 280 nanómetros Como está acá En el espectro De los 280 nanómetros Lo que nos permite Ver Estudiar De esas proteínas Y tenemos Estos anillos Aromáticos Pueden establecer Interacciones hidrofóbicas Que van a ser Súper importantes En el momento De generar Las estructuras Terciarias De las proteínas Que ya las vamos a ver Luego los aminoácidos Ácidos Que están cargados Son forma negativa A pH De ser Como el aspartato Y el glutamato Entonces los Tactos Son los negativos Y los básicos Que van a ser Lysina Arcinina Y stilina Las ninas Van a ser todas Básicas Van a tener carga positiva A pH De ser Esto Comparten propiedades Son hidrofílicos Establecen Enlaces hidrógenos Interacciones Electroestáticos O sea Uniones Iónicas Y establecen Interacciones Ión-dipólogos Con el agua Y con otros aminoácidos Las propiedades Hacia base De los aminoácidos Van a depender De los grupos R Cuando son R No ionizables Ya sabemos Que el punto Hice eléctrico Lo llevamos haciendo TK1 Más TK2 Dividido Pero cuando son Ionizables Como el glutamato Que es negativo Vamos a tener Tres formas Distintas Iónicas Más la Ión-dipolar Entonces vamos a tener Una forma Que es la básica Que va a tener Un PK1 Luego Que va a tener Una carga positiva Luego la que tiene Carga positiva Y negativa Entonces se anulan Luego Carga positiva Negativa Y negativa Entonces una carga Global de menos 1 Y luego vamos a tener Una que va a tener Una carga negativa Y otra negativa Que va a tener Una carga global De menos 2 Entonces nosotros Para hallar El punto isoeléctrico Vamos a precisar En buscar Cuál tiene La carga positiva La carga neutra Y la carga negativa Entonces Ver cuál De esos P Va a ser Los dos Que van a servir Para hacer El punto isoeléctrico En este caso Va a ser PK1 Porque está Entre el que tiene Una carga positiva Y la carga neutra Y el PKR Que es el que está Entre el que tiene La carga neutra Y la carga negativa Ya que este está El PK12 Está entre el que tiene Una carga negativa Y dos cargas negativas No nos sirve Entonces el punto isoeléctrico Acá va a ser PK1 Más PKR Dividido 2 Y ahí voy a tener El valor del pH Al cual va a estar El criterión En su forma 100% Del criterión ¿Está? ¿Qué es lo que Les venía diciendo Acá? Tenemos la carga 1 0 Que es más menos Menos 1 Menos 2 Entonces el punto isoeléctrico Va a ser PK1 Más PKR Dividido 2 Acá tenemos La curva de titulación Donde tenemos Los distintos Los 3 PK distintos El PK1 El PKR Y el PK2 Y el punto isoeléctrico Va a estar acá Acá pasa lo mismo Pero con la histidina Y como es una nina Es positiva Entonces tenemos Dos cargas positivas En el PK1 Una carga positiva Una negativa Una positiva Entonces se va en esta Se me queda una sola positiva El PK2 Después tenemos Una positiva Y una negativa Este sirve Porque está entre Una positiva Y una neutra Y después tenemos La neutra Y una negativa Entonces el PK3 También sirve Entonces el punto isoeléctrico Va a ser entre el PK2 Y el PK3 Va a ser este Más este Dividido 2 El PK2 es 6 Y el PK3 es 9,3 Va a ser 6 Más 9,3 Dividido 2 Que eso me va a dar 15,3 Que eso me va a dar 15 Va a ser 7,5 Y 3 va a ser 0,1,5 Entonces eso va a ser 7,65 El punto isoeléctrico Va a ser 7,65 Creo yo Me parece No sé Capaz que estoy equivocado Entonces tenemos que ver Que el pH De la solución Determina la carga neta Del aminoácido Si el pH Es igual al punto isoeléctrico El aminoácido Tiene carga neta 0 Si el pH Es mayor que el punto isoeléctrico La carga neta Es negativa Y si la carga neta Es negativa Va a migrar Al polo positivo Esto es importante Esto se pregunta Y si el pH Tiene carga neta Positiva Va a migrar Al polo negativo Luego vamos Ahora si vamos a empezar A hablar más de Péptidos Enlaces peptídicos Y proteínas El enlace peptídico Es el enlace Covalente Que se da Entre dos aminoácidos Mediante la unión Del grupo carboxilo Del carbono alfa De un aminoácido Y el grupo amino Del carbono alfa De otro aminoácido Y ahí se forma El enlace peptídico Se forma un dipéptido Mediante este enlace peptídico Y la liberación De una molécula de agua Este enlace peptídico Le da un carácter parcial De doble enlace Lo que lo hace más rígido Limita Su movimiento Como De giro Sobre su propio eje Le hace que tenga Una configuración planar Y le da una configuración Sys trans Entonces acá tenemos Como Se ve limitada Y tiene pequeños Movimientos de rotación Pero muy limitados Que están dados Por estas letras viegas Que significan Grados Son solo unos pocos Valores de estas letras viegas Que son Estéricamente Posibles Rota de forma Restringida Los péptidos Entonces son cadenas De aminoácidos Que están unidos Para los macios Pépticos Que pueden tener De entre 2 A Lo que 20 Aminoácidos Para ser Oligopéptidos Luego van a ser Polipéptidos Y algunas personas Dicen que polipéptido Y proteína Es lo mismo Yo no estoy de acuerdo Porque vos podés tener Un polipéptido De 30 aminoácidos Y una proteína Que va a tener 100.000 Aminoácidos Entonces la diferencia Es un toque grande Acá tenemos Un ejemplo De un oligopéptido Donde tenemos Un pentapéptido Van a haber 5 aminoácidos Y van a formarse 4 enlaces Siempre se forma Un enlace Menos de la cantidad De aminoácidos Y acá en rojo Está el resto De cadena Lo que va a determinar El tipo De aminoácidos Que lo compone Siempre va a tener Un extremo Amino Terminal Y un extremo Carboxilo Terminal Así que siempre Los péptidos Más que sean Polipéptidos Van a ser Amfóteros Y van a ser Solubles en agua Acá un ejemplo Es el aspartamo El cual Es un Neucorante Es un dipéptido Y tiene Un poder De Endulzar Unas 200 veces Más que La sacarosa Que es el azúcar De mesa Acá tenemos Ejemplos De proteínas Y contenido De aminoácidos Como el citocromo C Que es el encargado De la transferencia De electrones A cadena respiratoria Que tiene 104 residuos De aminoácidos Mientras que tenemos La titina Que tiene 27.000 Residuos de aminoácidos Básicamente Así que la diferencia Es grande Y tenemos que Las proteínas Pueden contener Diferentes componentes Entonces son proteínas Conjugadas Pueden tener lípidos Las lipoproteínas Glúcidos Las glucoproteínas Fosfolípidos Fosfatos Las fosfoproteínas Pueden tener Las hemoproteínas Tienen el grupo Hierro Y las porfirinas Las flavoproteínas Que tienen nucleótidos De flavina Como la flavina De nina Binucleótido Ya las vamos a ver Y las metaloproteínas Que pueden ser Con hierro Con zinc Con calcio Y con Otras cosas Y acá tenemos Los niveles Y estructurales De una proteína Tenemos la estructura Primaria Que se corresponde Al enlace peptídico Y esto está Determinado Por la secuencia Está determinado A nivel genético Por la secuencia De bases nitrogenadas Porque cada Tres bases nitrogenadas Se va a formar Un codón Y ese codón Va a determinar La formación De un aminoácido Y ese aminoácido Va a formar Va a unirse A los siguientes Formando un polipeptido Y la secuencia De polipeptidos Va a generar Las reacciones Es una estructura Que no es tridimensional La secundaria Reacción Es la primera Estructura tridimensional Y va a ser Ah ¿Acare? ¿Algo me ibas a decir? No, que se estaba Trancando un topoc Ah Nada ¿Ahora se escucha bien? Sí, sí Lo que te decía Era que A nivel De los nucleótidos Cada tres nucleótidos En el ADN Se forma un codón Que es el que codifica Un aminoácido Los aminoácidos Se van codificando Y uniendo Formando Polipeptidos O péptidos Los cuales Mediante Sus enlaces peptídicos Nada Esa es la Estructura primaria La unión De los aminoácidos Por enlaces peptídicos Estos A su vez Se van a doblar Sobre sí mismos Formando alfa Hélice Beta Pliegadas O giros Betas Que son la estructura Secundaria Que le dan Tridimensionalidad Mediante Enlaces de hidrógenos Y estas Fuentes de hidrógenos Van a estar Determinados Por la posición De los aminoácidos O por la secuencia De aminoácidos Entonces Esto está determinado Genéticamente La estructura Secundaria Esa Está estabilizada Por fuentes de hidrógeno Pueden ser cualquiera De estas tres Y cuando se encuentran Más de una estructura Secundaria Mediante Distintos tipos De interacciones Ya sean Enlaces De cincuro Que son Un tipo de Enlaces Pobalientes O otros Enlaces Pobalientes Más fuentes De hidrógenos Yo que sé Enlaces Iónicos Uniones Hidrofóbicas De los grupos Benzeno O de los grupos Aromáticos Ahí vamos a tener La estructura Terciaria Que puede ser Que es la proteína Nativa Porque puede tener La actividad Metabólica Y cuando más De una proteína Terciaria Como por ejemplo Acá Esta que es Una globulina Se une Pueden formar Una proteína Cuaternaria Que acá tenemos Una tetraglobina Como puede ser La hemoglobina Que es un tetrámero De cuatro globinas La estructura primaria Es una secuencia Lineal de aminoácidos De una proteína Que está codificada Ni o genético Como ya dije Tiene información Para el correcto Plegado de la proteína En su conformación nativa Esto ya les voy a explicar La estructura Tridimensional La conformación De la proteína Está por la posición Particular que adoptan Los atomos en el espacio Incluye la estructura Secundaria Terciaria Y cuaternaria Son las entendidas Estructuras superiores Las cuales Pueden ser Desnaturalizadas Desnaturalizar una proteína Implica Destruir Estas tres estructuras Y esto se da Mediante Cambios bruscos De la temperatura Cambios bruscos Del pH También Mediante La centrifugación Que es Por mecánico Sería como Una desnaturalización Mecánica En condiciones En condiciones Biológicas Existen una O unas pocas Conformaciones Que son las más Estables Ternodinámicamente Que son La alfa Hélice La girobeta Y la beta Plegada Y la girobeta Está bien Y las conformaciones Funcionales De una proteína Se denominan Conformaciones Nativas Que son A partir De la Tertiaria La estructura Secundaria Representa La conformación Local De los segmentos De la cadena Polipeptídica De acuerdo A su composición Aminoacídica O sea Que dependiendo De cómo Están Ordenados Los aminoácidos Se van a Aplegar De determinada Forma En el espacio Está estabilizada Por la formación De puentes De hidrógenos Entre Enlaces Peptídicos Y la minimización De repulsión estérica Los ejemplos Son esos tres La alfa hélice La baja plegada Beta Y el giro beta La alfa hélice Es una Giro Digamos De 360 grados El cual Va a A consumir O Cada giro Va a Primero es Que se hace Sobre un eje Vertical Imaginario Acá vemos Una vista superior Con una vista lateral Y esto Sería El eje Imaginario Y cada giro De 360 grados Nos va a Consumir Unos 3,6 Aminoáceos O sea Unos 4 Aminoáceos Y acá se forman Los enlaces Hidrógenos Entre los hidrógenos Y los oxígenos De los distintos Aminoáceos Casi un cuarto De los residuos De aminoáceos O las proteínas Se disponen En el FALS Las estructuras Se estabilizan En la transformación De bases Hidrógenos Mediante El hidrógeno Unido Al átomo De nitrógeno En el enlace Féptico Y el oxígeno Del termoxílico De un cuarto Aminoáceos Entonces por eso Cada vuelta De hélice Tiene unos Casi 4 Aminoáceos Luego tenemos La hoja beta Plegada Que se extiende En forma de zigzag Suponete que Lo amarillo Sube Y lo azul Baja Entonces va a subir Bajar Subir Bajar Subir Bajar Los héroces Hidrógenos No se dan Entre Este Y este Sino que se dan Entre este Y este Entre cadenas Que están paralelas Por eso Queda esa hoja Plegada Y el giro beta Conecta A las alfas Hélices Y las betas Plegadas Son fundamentales A las proteínas Globulares Para cambiar La dirección Luego viene La estructura Terciaria Que es el Catrón de Plegamiento Que adapta A las estructuras Secundarias En el espacio Y es responsable De las propiedades Biológicas De la proteína Acá tenemos Un ejemplo Como la lactato Deshidrogenase Acá tenemos Que las posibles Los tipos posibles De enlace Que estabilizan A las estructuras Terciarias Son Los enlaces De hidrógenos Las interacciones Biónicas Las interacciones Dipolo-dipolo Interacciones Hidrofóbicas Entre las cadenas Etcé Y luego Tenemos la estructura Cuoternaria Acá nos pone El ejemplo De la mioglobina Que es la proteína Globular Que es terciaria Y se queda así Con un grupo Hemos Es una globina Y lo que hace Es almacenar El oxígeno En el músculo No tiene estructura Cuoternaria Es un monómero Y luego Tenemos la hemoglobina Que son cuatro globinas Es un tetrámero Por lo tanto Tiene estructura Cuoternaria Y es la responsable De transportar El oxígeno En el organismo Acá tenemos Reconstrucciones De proteínas Globulares Como son La mioglobina Y luego También tenemos Que las proteínas Pueden ser Filamentosas Como es La queratina Del cabello La alfa Queratina Del cabello Que primero Forma El hélice Alfa Queratina Luego Se forman Dos cadenas De queratina Luego Se forma Un protofilamento Con distintas Cadenas De filamina Y después Una protofibrilla Mediante la unión De protofilamento Acá tenemos Ejemplos De proteínas Globulares Como son La hemoglobina La mioglobina La ribonucleasa La lisocima El citocromo C Las inmonoglobinas Que son Cinco tipos La actina Y luego Las proteínas Fibrosas Como el colágeno La queratina La miocina Y la elastina La gelatina También es un tipo De proteína Y luego Lo que nos muestra Esto es que A partir de una Que la información Cuando tenía Una secuencia De aminoácidos O sea La estructura primaria O sea La proteína Desdoblada Sin actividad Biológica Si nosotros Le damos El tiempo Necesario Y el aporte Energético Lo que va a suceder Es que Se va a Ir Doblando Se va a ir Plegando Hasta De pasar a tener Una forma inactiva 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 Hasta llegar a su forma Biológicamente activa Que es la proteína Nativa Para el plegamiento De proteínas Se pueden requerir Proteínas accesorias Que proporcionan El entorno Para que Las condiciones Para que estas Se plieguen De forma correcta Incluso a veces Esas pensas Del consumo De energías Y estas proteínas Son denominadas Chaperonas Y chaperoninas Y Fue intensísimo Perdón Por la paliza La verdad Sí Perdón Por la paliza Aparte hablaste Como loco Rapidísimo Muchacho No me das tiempo Ni en razonarlo No No Pero esta Yo sé que lo tenés Vamos a dejar de grabar Así lo podés Repar Así lo podés ¿Qué tal? Gracias.